Es 31 de octubre, en Coencio inician las fiestas en honor a los angelitos que esta noche serán velados en las casas donde pasaron los primeros meses de vida, lo mismo que en los panteones donde yacen sus restos. La de este lunes es una celebración en honor a todos aquellos niños que cumplen un año de fallecidos o que murieron durante el año. Un cohete y un marco de cempasúchil a las afueras de las casas indica que un angelito está presente. Llegaron los difuntos, pero los chicos, los bebés, los que no son casados, entonces ya se empiezan a tronar los cohetes que ya empiezan a venir. Los padres o familiares más allegados del angelito instalan un altar en la casa para recibir a los amigos y parientes, mientras que estos llegan cargando un caballito de madera como ofrenda. Sobre él lleva fruta y dulces. El caballito es una tradición de los antepasados porque ellos siempre cargaban un burrito para ir a la leña o para traer leña y pues burro y caballo y eso es lo que es, esa es la idea de nosotros. Los dulces significan pues alegría, bienvenida, gusto porque ella llegue, los angelitos que la acompañan siempre. A la hora de la velación se le lleva música a su casa, donde asisten los padrinos de bautizo, confirmación y primera comunión. Aquí le ponemos pan de muertitos, angelitos de azúcar, calaveritas, manzanas, plátano, guayaba, naranja, es lo que se le pone y la flor de simple azuche. La velación de los angelitos inicia en la madrugada del día 31 y termina el día 1 de noviembre. Se inicia desde el día último de octubre, se lleva a cabo el día primero que es hoy, ¿verdad? Al terminar se lanza dos cohetes al cielo, los próximos años solo se les prende una veladora. Con información de Brenda Barajas, Informa, Cuasar TV.